Como ya habrás visto, en estas aguas hay 50 veces más mercantes que barcos militares. Sí, presas fáciles pero en pequeñas dosis. Eso es. Para sacar a los militares de su escondite, lo mejor es ser travieso. Pesca peces pequeños para atraer a los grandes. Eso es. Así pues, saquea a placer, Capitán Kengren. ¡Déjame la salvo a la mayor! ¡Trisquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Agarraos! Creo que estamos a salvo. ¡Veo una vela! ¡Mergantín militar a la vista! ¡Veo una vela! ¡Mergantín militar a la vista! ¡Veo una vela! ¡Veo una vela! ¡Veo una vela! ¡Eso es lo que quería oír! ¡Zaparrancho de combate! ¡A los cañones! ¡Ojo con la armada! Podrían embestir mientras lanzamos una andanada. Probemos esos barriles de polvo de polvo, ¿vale? ¡Vale! ¡Bien pensado! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Un disparo certero allí! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Dejad solo la mayor! ¡Fuego! ¡Allí es vulnerable, Capitán! ¡Fuego! ¡Aléjate, Capitán! ¡No nos despliegas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Nos han soltado una buena andanada! ¡Esas esquinas son las últimas! ¡Fuego! ¡Dispara allí! ¡No desarmolará! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dispara allí! ¡No desarmolará! ¡Fuego! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Su punto débil está allí! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡Fuego! ¡Ajuntad el trinco! ¡Ajuntad el fuego justo allí! ¡Fuego! 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 ¡Ajuntad el fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Ajuntad la vela! ¡Aguantad! ¡Velas fuera! ¡Dejad que avaine el viento! ¡Ajuntad la gavia, patanes! ¡Adelante, muchachos! ¡Llenadlos de agujeros! ¡Haced que prueben el acero británico! ¡Ajuntad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amarrad un poco las venas! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listo para munir! ¡Allí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Amarrad la cavia y el juanete! ¡Regad todas las velas! ¡Vamos, botarates! ¡Soltad más velas! ¡Fuego! ¡Saltad! ¡Un disparo certero! ¡Allí! ¡Fuego! ¡Legad trinquete y juanete mayor! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuidado, capitán! ¡Se hunde! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Fuego! ¡Aquí es vulnerable, capitán! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Disparan rápido, Kenway! ¡No los subestimen! ¡Desplegar todas las velas! ¡Fuego! 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 ¡Para vos que te ocupas! ¡Palad y pejad velas! ¡Soltad la mayor al viento! ¡Barread la mayor, ¿me oís? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agarraos, impacto! ¡Fuego! 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 ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Parad! ¡Parad, digo! ¡Dispara allí! ¡Nos desarmolará! ¡Fuego! ¡Soltad y a media! ¡Largad la vela mayor! ¡Garcios de abordaje! ¡A por el botín! ¡A por el botín! DOB! ¡Garcios de dedo! ¡No! ¡Fuego! 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 ¡The embada de respuesta! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amarrad la Guardia del Juanete! ¡Suscríbete! ¡Juanete! ¡Juanete Mayor! Ahí hay pescado fresco que capturar. ¡Dejad que amaine el viento! ¡Olegad toda! ¡Recoged la mayor, ! ¡Arrizad el Juárez! ¡Fuera, barres! ¡Cazad el viento! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Arrastradera! ¡Aprovechemos la tempestad! ¡Nos ha hecho polvo, capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se motivan problemas! ¡En aquí lleva un pabellón al mayor! ¡Farco solitario! ¡Soltad la mayor! ¡Vamos! ¡Soltad el trinquete! ¡Termite su investida a todas las horas de piratas! ¡Fuego! ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Que avance el viento! ¡Se acercan más, capitán! ¡Una presa fácil! ¡Fuego! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí vienen! ¡Listos para abrir fuego! ¡Fuego enemigo! ¡No dejes que nos han visto, capitán! ¡Fuego! ¡Nos han reventado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Amarrad un poco de fuego! ¡Listos para abrir fuego! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Dales su merecido capacidad! ¡Fuego! 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 ¡Sortadlo por el viento! ¡Que lo que muestra salta a la zona! ¡En marcha! ¡Fuego! ¡Allí estás débil, capitán! ¡Espera! ¡Salgamos del viento! ¡Acercadlos para darles un saludo! ¡Acercadlos para darles un saludo! ¡Acercadlos para darles un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Menudo combate! ¿Cómo nos ha ido? Está claro que es una buena presa. Ahora creo que es hora de bajar el pabellón y volver a ocuparnos. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo podemos reducir nuestra notoriedad? Dinero, amigo mío. Un soborno al funcionario adecuado. Te puede quitar de encima a los militares. De acuerdo, hagámoslo. Antes o después habré de encontrarme con esos buenos samaritanos. Bien pensado. ¡No podrán con nosotros! ¡Atención,nelo! ¡Ahora no podrán con nosotros! ¡Atención,nelo! 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 ¡Amarrad! ¡Amarrad! ¡No quiero excusas! ¡Todos a plegar velas! ¡Más velas enemigas, capitán! ¡Soltemos algo de vela! ¡Amarrad esos Stais! ¡Cazad el viento! ¡Venid la cubierta con su sangre! ¡Fuego! 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 ¡Cuando ordenes, capitán! ¡Fuego! ¡Dispara allí! ¡Los desarbolará! ¡Fuego! 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 ¡Cuánto débil está allí! ¡Fuego! ¡Allí, capitán! ¡Abre fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Abre fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Abre fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Allí, capitán! ¡Abre fuego justo allí! ¡Fueda, barres! ¡Cazad el viento! ¡Venid la cubierta! ¡Listos a proa! ¡Despregadla toda! ¡En marcha! ¡Abaldados! ¡Y el golpe! ¡Cazad ya! ¡Pos tiempo! ¡Y el puerto en el pueblo! ¡Al abordaje, chicos! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 Ahora tenemos buenos materiales para reforzar el barco. ¡Gracias! Puedo ayudarte, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Necesita algo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres asombroso, Kenway! ¡Has nacido para hacer este trabajo! ¡Si te gusta, no es trabajo! ¡¡¡Santa feis! No me dedicaré siempre a esto. Solo hasta que pueda comprar tierras y conseguir influencia en Inglaterra. ¡Jesús, las necedades que hay que oír! ¿Por qué sigues soñando con esa mojilata en Inglaterra cuando podrías tener a la mujer que quisieras. Nobles objetivos para hombres como vosotros. Y yo pensando que estaba en compañía de canallas. Buena presa la de hoy. ¿Qué tal la tripulación? Sonrisas sin dientes. Y algunos hablan de unirse al maese Ki para robar en una plantación cercana. ¿Una plantación? Es ambicioso. Y también provechoso, si se logra. Sí. Es una buena idea. ¡Soldadla, Mayor! ¡Vamos! ¡Cazan tabela como podáis! ¡Gabia y Juanete, Mayor! ¡Gabia y Juanete, Mayor! ¡Gracias!